Todos nos hacemos alguna vez esa pregunta, ¿Por qué los perros levantan la pata para orinar? Si usted al igual que yo lo cuestiona, hoy en la nota del conocimiento sabremos por qué. Las hormonas son las responsables de que los perros machos levanten la pata para orinar. Cuando los perros llegan a la pubertad, la testosterona entra en acción y provoca que pasen de orinar de cuclillas a hacerlo levantando la pata. Cuando sacamos a pasear a nuestro perro, macho no solo está ansioso por eliminar las sustancias corporales que su cuerpo no ha podido asimilar. Necesita marcar el territorio y holisquear todas las señales químicas que han dejado otros perros. Cuando son cachorros, tanto hembras como machos se acluquillan para orinar, pero en la pubertad la cosa cambia. En las razas pequeñas este cambio suele producirse entre los 6 y 9 meses. A diferencia en las razas más grandes que se producen entre los 8 y los 13 meses de edad. Esta peculiaridad a la hora de orinar solo se produce en machos, salvo las hembras que ejercen el papel de líderes en la manada, pero no levantan tanto la pata. También se da el caso de que se produzcan en algunos machos castrados, aunque eso no es muy frecuente. Así que cuando saque a su mascota de paseo no le prohíba que levante la pata, ya que esto es un signo de que está creciendo y próximamente será un adulto. Franklin Chinchilla, su mañana.